Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el automóvil de Lego que más está triunfando en Amazon es un coche de Fórmula 1 del equipo Mercedes como el de el 7 veces campeón mundial británico Lewis Hamilton que cuesta tan solo 26 euros, algo así como 24 mil pesos chilenos y bueno, con más de 700 ejemplares vendidos en las recientes semanas este Mercedes de Fórmula 1 modelo W14 es la mejor entrada a los juguetes de la línea Lego Technic y un regalo para los fanáticos de la Fórmula 1 de todas las edades y bueno, un modelo barato pero pintón para coleccionar o para jugar y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, todo buen fanático a la Fórmula 1 como yo por ejemplo debe mostrar más allá por donde va su afición a esta categoría y bueno, por eso si alguien quisiera alguna competencia se recomienda por el momento las mejores compras que puede ser para ir bien equipado y protegido más allá de las pistas, los mejores regalos de la Fórmula 1 que se puede hacer a un amante, a un fanático de la competición como yo por ejemplo y bueno, y entre ellos sin duda uno de los más recomendados es un buen producto de Lego y bueno desde hace algún tiempo la presencia de la Fórmula 1, la marca Lego, no dejó de crecer especialmente en este 2024 con todas estas novedades y para 2025 con el nuevo acuerdo oficial entre la Fórmula 1 y la juguetera multinacional danesa especialista en juguete y construcción son hasta niveles inexplorados y bueno, pero si hay que hablar del más destacado de todos del indiscutible superventa de la marca Lego, no solamente entre sus monoplazas de Fórmula 1 sino que entre toda su línea de coches en general, hay que hablar por ejemplo de este Mercedes AMG F1 W14 de la línea Legotechnic, la variante más pequeña y más asequible de las dos que Lego lanzó este año en su colección, en su línea más desafiante que hoy en día puede adquirir por unos tentadores 26,67 euros algo así como 24 mil pesos chilenos y bueno, un coche Fórmula 1 en formato Legotechnic apto para los públicos de todas las edades que está causando sensación y que adquirió más de 700 y que compraron más de 700 personas en las recientes semanas que dejó una media de 4,8 estrellas en la página Amazon con más de mil valoraciones si no es para menos acerca de su valor, de su precio y bueno, el precio es sin duda uno de los principales factores que hace atractivo este kit pero no es el único y bueno, tradicionalmente los productos de Legotechnic están hechos para personas mayores de 12 años y en el caso de los grandes coches que todo el mundo conoce incluso directamente para adultos y bueno, esto no sucede con este coche que es apto incluso para niños a partir de los 7 años de edad lo que hace un candidato ideal para introducir a los pequeños en el mundo de los juguetes de Legotechnic también con su sistema pullback como el de aquellos, como el de esos clásicos automóviles de juguete que se arrastra para atrás para que puedan salir corriendo solos y bueno, en todo caso, la gracia con la réplica del coche Fórmula 1 de la temporada anterior pilotado por los británicos Lewis Hamilton 7 veces campeón mundial y George Russell hace que sea también un excelente y accesible regalo para cualquier fanático de la Fórmula 1 como yo, por ejemplo, ya sea niño adulto y que tiene 240 piezas lo hace no solamente fácil de armar dentro de una tarde sino también lo suficientemente compacto para exhibirlo en cualquier rincón del hogar y bueno, ¿qué le gusta? bueno, ¿qué le gusta algo mucho más grande y desafiante? bueno, hay que seguir teniendo su hermano mayor un AMG W14 que tiene 1642 piezas que tiene como largo 55,5 centímetros como ancho tiene 37,8 centímetros y como alto tiene 8,7 centímetros que es mucho más costoso o sea, mucho más caro, es cierto pero ahora rebajado de sus 219 euros habituales algo así como algo así como 217 mil pesos chilenos a unos 175,99 euros algo así como 173 mil pesos chilenos y bueno, una rebaja del 20% que pocas veces he visto se vio desde su lanzamiento y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 chao